Pero en Mega Man, ¿qué pasa? ¿En Mega Man no cubre nada? No, pero es que hay que darse un Willy para él. Ya, ya, ya. O sea, coges el Mega Man X1, te coges la armadura X. En el 2 no coge nada, pero no lo coge. Es que todo va en perpuedes. La última vez, luego en la anterior, en la anterior. Joder. ¿Pero por qué el Mega Man siempre está jodiendo ahí que es tan complicado? No, no, no. Eso ya... A ver, ¿qué le pasa a la policía en el GTA? A ver, ¿qué le pasa a la policía en el GTA? Es decir, yo, me cago un tío. La policía me persigue, pero claro, ya, estoy muy lejos. ¡Eh! ¡Jale, que está muy lejos! Si va a ponerse, está probando un café en un todo. Sí, pero la capacidad de comunicación que tiene, que llaman a helicópteros ahí, en 5 estrellas, en nada. Y eso es un tal. Ya, muy lejos escondiendo, pero muy fácil de... ¿Qué mentalidad tiene que, si vas andando, te disparan, pero si te metes en un coche, te detienen? Sí, sí, sí. Más que la policía... Realmente la policía... Esa es porque te maten a que te detienen. Porque cuando te matan, no te quedan ni armas ni dinero. Pero cuando te detienen... Esa es la cuestión. En el GTA IV, no. Me detienen... Vale, salgo. ¿Socorro, salgo? Pero me matan... Y dicen... Te ha curado los meicos. O sea, me han dado un RPG... Me traigo ahora. Y el tío y el cuerpo... No pasa nada. Y cuando te persigue la policía y te metes en el piso franco y te metes a dormir... Al día siguiente, no policías. De policía. Porque es que ahí te dicen, joder, en su casa. Y que, joder... Es como si dijera... Es como si dijera... El papel. Me da lugar cada vez más. O sea... Te envías a los... A los... A los... 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 Los que te van volando. Los Raven. Los Raven, eso. A los Raven. O sea, con el tanque les das un cañonazo... Y no se mueren. O sea, aunque le apuntes a la cabeza. No explotan. Le das dos y ya explotan. O sea, no... Sí, y se les... También explotan disparándoles con la menta. Sí. Sí, la verdad. ¿Eh? ¿Qué explotan? Eh? Pues... No sé, se le llenan la cabeza de plomo y explotan. Ahí hay que ser propostuzkaki. ¿Cuál? El propostuzka. Alguna. ¡Nadie ha visto estar propostuzka! Entonces hay que traerla aquí. ¡Dios! Hay que traerla aquí. Eso es como ser gamer y no haberlo con un calmario. Yo ya había traído Akira. Es la película más bizarra y... Bueno, ya, ya. Es que... El propostuzka. Las cabezas ajenas explotan. Y las piedras. Tú explotas. Tú explotas. Las piedras. Y las piedras. Y aquí no es la frase en la idea. Que en el online... O sea, tú vas con la escopeta apuntándole. Y nada, no levantas. Y coge y te dispara en la cara. ¡Pum! O sea, sin apuntarte a la... Sin apuntarte a la cabeza y ya te revienta. Y... Un mago. Un mago. Un mago. Un mago. Un mago. Un mago. Un mago incoherente en anime. Un mago. Un mago. Un mago. ¿No? 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 Es más sencillo. ¿No? 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 ¿Cuántos cápicos llevan en Guafi sin matar a alguien? 500... 545. ¿Y eso es lo que yo? ¿No? 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 Bueno, ninguno de ahí pasó. Estamos cajados. Es que no mueren niños malos que existen. ¡Pero bueno! ¿Es un matíbrano? ¿Pero? ¿No? ¿Ahora no es de Pokémon? ¿Por qué las enfermeras hay Pokémon sin igual? ¿Y las de Policía? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Por qué el Pokémon y el niño supremo del juego que eres tú atrapas un Pokémon legendario? El que sea X y luego en otros videojuegos posteriores pueden...